Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hoy en Diálogo Abierto hablamos de arte, música y cultura. Primero nos visita uno de los principales historiadores de la música y la radio latina de Nueva York, el colombiano Nando Alberici. Luego conoce acerca del trabajo del dominicano Antonio Mininho, director y dramaturgo que sigue abriéndose paso en la ciudad. Soy Javier E. Gómez y así comienza un nuevo Diálogo Abierto. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Nando Alberici. Nando. Placer. Radio difusor, musicólogo, historiador. No te había visto en 20 años. Fanático ante todo de la música. Y fan de la música latina. Dicen que 20 años no son nada, ¿no? Y pasan rápido cuando uno tiene gratos recuerdos. Es un orgullo inmenso. Te conocí mientras yo trabajaba en el diario La Prensa. Tuve oportunidad de conocer tu trayectoria entonces. Luego el destino nos llevó por senderos distintos. Ahora volvemos a conectar. Ponnos al día. ¿Qué estás haciendo? Estoy en la misma emisora, la WBAI. Esa es la BAI. La Fundación Pacífica, auspiciada por los oyentes para poder tener la libertad de presentar, si no la verdad, pues algo distinto a lo que está en los medios, cercano a la verdad. ¿Cómo se llama tu programa? Con sabor latino. Ese fue el nombre que le dimos desde el comienzo en el 83, 84 cuando estábamos en la octava avenida con la calle 35. Ahora estamos en Brooklyn. Hemos pasado debido a Sandy por varios locales, pero ya estamos más o menos permanentes en Brooklyn. ¿El formato del programa continúa siendo celebrar, honrar la música latina, preservar este legado? Por supuesto. Preservar, reconocer, como me gusta decir a mí, a los que inventaron el truco y montaron el kiosco. Pero también darle cabida a los que surgen ahora, porque es muy importante mantener esto y apoyar al joven que está haciendo sus fusiones, sus ideas, está plasmando sus ideas musicales. Necesita sentirse apoyado, entonces también le damos cabida. Entonces es una combinación de eso, de tratar de preservar el trabajo de los pioneros, pero al mismo tiempo reconocer los esfuerzos de los que están apostando por esto ahora. Fernando, eso suena sencillo, pero ¿cómo se logra? Con un formato libre para poder entonces programar, tener una idea básica cuando tú vas a comenzar el programa. Yo no hago un playlist, pero sí tengo una idea. Quiero colocar algo, hacer una comparación de un tema que se grabó en el año 47, algo que fue retomado entonces por un grupo recientemente. Ahí se le está dando un reconocimiento a ambos, al que lo creó con las ideas de aquel entonces, con la tecnología de aquel entonces, y al que lo retomó presentándolo con su sabor, con la nueva tecnología. Entonces ahí se puede, más o menos creo yo, alcanzar, llegarle a esa audiencia de cierta edad, y a la audiencia también un poco más joven, porque estamos presentando el trabajo de ambos. ¿Cuál es la importancia, Nando, de que las nuevas audiencias conozcan estas raíces musicales que vienen de antaño y que están marcando hasta su propia música, tal vez sin saberlo? Exacto. Se dice, Eddie Palmieri, por ejemplo, creo que fue el primero que yo lo escuché, que esta es la música en la que difundo yo, la música que excita los sentidos como ninguna otra. Por lo tanto, es una música que, él mismo dice, que tiene los patrones rítmicos más complejos. Entonces, esa música ha afectado el panorama musical del país más rico del mundo, se supone, que es los Estados Unidos, en el jazz. Entonces es importante que los jóvenes que empiezan a tocar en esa música, a hurgar en esa música, se den cuenta de que ellos tienen un legado precioso, con el cual pueden edificar encima del cecimiento que ya está creado ahí, que es una base sólida. Mario Bausá decía, tú no puedes comenzar una casa por el ático, tú tienes que comenzarla por la base abajo, no sé si la vas a poner un sota, pero tienes que tener un primer piso para tú entonces construir sobre ella. Nando, mucho se ha dicho de que las nuevas tecnologías digitales están destrozando la industria de la música como tal, particularmente la industria de la música latina. Pero, ¿qué tú sientes? ¿En qué estado se encuentra la música latina, como arte y como industria? Bueno, yo pienso de que siempre para mí se va a encontrar en un buen estado después que haya esa combinación de los que crearon y los que están creando ahora, tarde o temprano ellos se van a prestar ideas, especialmente los que están comenzando. Entonces la tecnología para mí tiene sus detractores. Para mí yo creo que el saldo es más positivo que negativo, porque tenemos más acceso a la música ahora a través de los distintos medios, inclusive en el teléfono. Hoy en día muy poco, no sé si eso ayuda a la radio, pero a veces a ti te toca escuchar, tú estás trabajando, la radio sigue. Es como decían que la prensa escrita se iba a caer. No, la suscripción, por ejemplo, del New York Times ha incrementado. Claro, la política que hay en el país hoy en día creo que influye mucho sobre que la gente quiera leer con todas, vamos a decir, las historias, las noticias que busca el New York Times, el Washington Post. Entonces, sí, la tecnología, hay gente que se siente con temor. Los cines siguen trabajando, a pesar de que tú puedes bajar cualquier película o hay un t-mail. En el teléfono. En el teléfono. Entonces, el saldo es positivo porque lo que sucede es que gente tiene más acceso a eso, al arte. Ahora, quizás lo que han sufrido son los centros nocturnos porque ya tú no tienes que salir de tu casa para ver el concierto de fulano de tal. Cuando yo te conocí, que yo era un reportero muy joven que escribía espectáculos para el diario La Prensa, mi editor era Josué Rivas en aquel entonces y Alberto Minero, dos personas que adoro y aprecio en cantidad previo, era Fabio Valdés. Fabio Valdés. Leyenda del periodismo neoyorquino en aquella época. Cuando yo te conocí, estabas muy activo en el mundo de los clubes nocturnos. Era una escena vibrante. Hoy día muchos de estos clubes los han tumbado para hacer condominios de lujo o tiendas por departamentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está esa escena? Sí, yo no sé, se ha convertido en una cosa efímera. Mira, el único que te puedo decir que continúa desde que comenzó y sigue ahí es, por ejemplo, Sonidos del Brasil. El llamado S.O.B. Que gente cree que es otra cosa. Right, no, es Sounds of Brazil, mi gente. Sounds of Brazil. Que queda una cuadra de donde estaba el diario. Sí, que hoy día es un club nocturno. El diario es un club nocturno, fíjate. Estábamos hablando de la falta, pero en cuanto a nuestra música, sí, se ha reducido el número de centros nocturnos de escenarios donde la gente puede ir a ver una orquesta a pagar para bailar. Aquí, por ejemplo, en el Lehman College se está haciendo mucho concierto. Así que desde ese punto de vista no ha mermado tanto. O sea, la gente tiene que buscar un poquito más a fondo dónde está el baile. O el mambo, como dicen en la calle. Tú sabes que al Lehman College le dicen el Carnegie Hall del Bronx. Sí, y tienen unas temporadas tremendas de música tropical y caribeña y de la América del Sur. Te digo que este sábado que viene se va a presentar nada más y nada menos que José Feliciano. Increíble. Sí, lo entrevisté hace una semana y media y te digo, Javier, es un sujeto súper interesante por su incapacidad en cuanto a lo no vidente, ¿no? Pero tú sabes que me dijo cuando yo le dije, oye, José, y tú querías, ¿qué era lo que tenía de Lighthouse? You know, for the blind. Me dice, Nando, porque habla en inglés y en español, me dice, ellos querían darme un puesto de periódico. Y yo los mandé, tú sabes para dónde ya. Así de abierto, entonces, ese señor tiene el disco que está en los, imagínate, en la cultura de los Estados Unidos, ese Feliz Navidad está entre los primeros 25 al lado de White Christmas. Es emblemático. Sí. Es un tema emblemático. Entonces, él se va a presentar aquí en el Lehman y el Lehman está dándole a la comunidad, no solo del Bronx, de New York en general. Entonces, en ese aspecto, tú sabes también que un Mark Anthony o un Juan Luis Guerra, ellos empezaron a darse cuenta de que con aquella popularidad ya ellos como que no veían el salón de baile como lo más apropiado para la cantidad de seguidores que tenían. Entonces, ellos, no, tú me vas a contratar, bueno, yo quiero la Plaza de Toros de tal sitio. Sí, sí, coliseos. Coliseos y ese tipo de cosas. Entonces, el medio oeste de los centros nocturnos ha mermado porque, lógico, la música que estamos viendo, yo no sé si viste los premios Lo Nuestro hace poco, los Latin Grammy, perdón, no es Lo Nuestro. Ese es, ahí tú te das cuenta que la mayor parte de la música hoy en día enfoca en lo que le gusta a la juventud hoy en día, al rey Betón, al jefa y eso y lo otro. Y para mí, a pesar de que le dieron premios muy merecidos a gente como Víctor Manuel, a José Alberto el Canario que fue a Cuba, grabó con el septeto santiaguero, ganó hoy excelente, vamos a decir, selecciones los que escogieron. Bueno, pero hubiera sido, yo no lo vi, hubiera sido bonito que hubieran presentado a un artista de esos, yo no sé porque no lo vi entero, me enteré de quienes ganaron, pero entonces a veces ellos están limitando la cosa si nada más presentan a Víctor Manuel o a Gilberto Santa Rosa. Claro, que son artistas establecidos de décadas, 20, 30 años. Exacto, especialmente Gilberto. Y entonces eso limita un poco, entonces los medios de comunicaciones tenemos, como diría yo, esa obligación, lo que estás haciendo tú ahora, hablar de este tema, fíjate. Nando, eres colombiano de Barranquilla, llegaste a Nueva York en 1963. Tienes buena memoria. Nando, ¿de dónde sale tu pasión por la música latina tropical? ¿O cómo tú describes la música? Excelente, excelente pregunta. Cuando, primero que todo, yo nazco en una parte de Colombia que es la costa, eso es costa, el mar Atlántico y Caribe, es Caribe. Entonces una hermana mía, cuando yo tengo como 8 o 9 años, se casa con un músico cubano, me imagino que eso fue para el 59, él... Era la revolución. Sí, o en el 68, entonces, o en el 58, él se queda y el tipo parece, el señor parece que era un gran músico, te voy a decir por qué. Entonces él apenas se quedó, pues consiguió trabajo. De tal manera que de Barranquilla lo mandaron a llamar a Medellín para que fuera el director de la orquesta Sonolux, una de las orquestas más prestigiosas de música tropical. Y un día hablando yo en una fiesta así, digo, no, porque Pedro Echemendía, ese era su nombre, y en ese estaba Fruco, y Fruco me dice, venga acá, usted acaba de mencionar un nombre, ¿qué tiene? No, ese era mi cuñado y tal. A Fruco por poco se le salen las lágrimas porque él dice que todo lo que es Fruco, y Fruco, tú sabes que es un ícono colombiano y para Sudamérica, me dice, todo lo que yo sé del bajo, todo lo que yo soy, se lo debo a ese señor, porque él era bajista. Entonces, con ese señor yo empecé a escuchar temas de Fajardo, de distintos grupos, y se me fueron como colando, me fueron invadiendo, y uno de los gratos recuerdos que tengo en Barranquilla, antes de, en el 62, y eso fue los discos de Ismael Rivera con Cortijo, María Conchita, Las Ingratitudes, que todavía, eso es parte de, como dicen en inglés, my, ¿cómo se dice? Tu soundtrack, tu banda sonora, y Nando, llegas a Nueva York, que es la era en ese tiempo, la meca de la música latina tropical, afrocaribeña. Ahora, Nando, se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero definitivo tienes una invitación de vuelta, porque cuando te conocí, te conocí en medio de leyendas, Celia Cruz, Tito Puente, So, quisiera que nos sentáramos a hablar de anécdotas. Claro. Y, ¿estás pensando escribir un libro en algún momento? No lo he, me ha pasado, pero no he dado el paso ese definitivo, de decir, voy a empezar a, por lo menos, hacer unas notas. Piénsalo, piénsalo, tu programa, ¿cuándo sale al aire? Los domingos de 3 a 6 de la tarde, en el 99.5 FM. Los domingos 3 a 6 de la tarde, en WBA, hay gente, así que chequéelo. Nando, gracias por acompañarnos, de veras. Gracias por la invitación. Amigos, continuamos después de la pausa con el dramaturgo y autor Antonio Mininho. No se vayan. Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. María, tiene usted prediabetes. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Sentía que la escuela no era para mí, pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Con nosotros el dramaturgo, actor, director y comunicador Antonio Miño. Antonio, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Te he conocido por 10 años del circuito teatral de acá de Nueva York. Hemos colaborado juntos en varios proyectos, pero nunca nos habíamos sentado. Sé que estás trabajando proyectos bien interesantes. El más nuevo se llama The Baby Monitor y es una obra teatral. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, The Baby Monitor es una obra que tenemos trabajando ya cuatro años. Empezó como una comisión para un short de 10 minutos. ¿Un cortometraje de cine? No, 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 de teatro. Ok. Pero era para un... Una obra de formato corto. Exacto, formato corto y era un... Creo que eran cinco obras juntas y el theme era naked, o sea, desnudo. Desnudez. Desnudez y la desnudez podía ser... Que es muy sugestiva, hay desnudez del alma. Claro, exacto. Entonces, había obras que eran sobre desnudez física y esta era más sobre la desnudez de las microagresiones y biases que tenemos como seres humanos. Pero la historia es una pareja gay, birracial, que la prima de uno de ellos ve una foto del hijo y el padre en un baño. Y está basada en una historia que pasó que Social Services fue llamado a un padre gay porque vieron una foto que pensaron... Vieron sexualidad donde no había sexualidad, ¿verdad? Y esas son muchas de las cosas que trata la obra, sobre cómo género y sexualidad no es lo mismo. Y muchas personas todavía conectan o conectan homosexualidad con sexualidad. Y la obra habla sobre tolerance is not acceptance, es como el hashtag que estamos usando. Y es el hecho de que tenemos que aprender a desconectar. Si tú ves a una persona heterosexual, tú no piensas sexo. Pero si ves a una persona homosexual, sí piensas sexo. Entonces, hay un bias que debemos investigar y debemos hablar. Y también creo que estamos empezando a reconocer que correcto e incorrecto tampoco es binario. Y el hecho de que muchas veces queremos decir que alguien es ponerle un label, una etiqueta a una persona porque dice algo o piensa algo. Cuando lo hacemos muy pronto, entonces el diálogo no está abierto. Es correcto. Antonio, el tema de la sexualidad, ya sea heterosexual o LGBTQ, en la comunidad hispana ha sido bastante lento en llegar a la escena teatral. Yo recuerdo en los años 90, era muy poco lo que se hizo a organizaciones como Teatro Teba. Fue una de las principales compañías que primero comenzó a abordar este tema de una manera muy creativa y muy frontal también y muy original en aquella época. Hoy día es un poco distinto con Teatro Pregones, por ejemplo, con su proyecto Asunción. ¿Por qué crees que demoró tanto a la comunidad teatral hispana o al dramaturgo hispano abrazar este tema como un aspecto de la comunidad hispana del cual también hay que hablar? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cosas puedo decir? ¿Qué se puede decir? Hay mucho prejuicio. Todavía. Todavía hay mucho prejuicio. Depende sobre todo, no quiero hablar mucho sobre religión, pero la religión es un aspecto muy grande en la comunidad latinoamericana y creo que por la religión viene el prejuicio y todos somos colonizados, ¿sabes? Entonces tenemos que pasar por muchas sogas, muchas jumping ropes para poder comenzar a pensar como individuos, ¿verdad? Y creo que eso es parte también de por qué en la dramaturgia tomó un poco más tiempo. Es el prejuicio, el miedo de que nadie va a venir a verla, porque también hay que hablar en cuanto a económico, quién va a venir a verla. Si de nuestra comunidad hay mucho prejuicio, esta es la obra que quieren venir a ver. Y eso es un factor muy grande con las personas que están decidiendo y poniendo dinero hacia lo que se va a producir. Pero el hecho no es que no se estaba escribiendo, esas obras se estaban escribiendo. Igual ahora ya esas obras se están subiendo y estamos abriendo puertas a nuevos dramaturgos, nuevos escritores. Hay muchos escritores jóvenes escribiendo sobre no solo su experiencia, sino otras experiencias. Antonio, como tal, la experiencia tuya, ¿cuánto ha influido realmente? ¿Cuánto de tu experiencia personal propia está en tu trabajo? ¿95%? Mi trayectoria es muy diferente quizás a alguien que empezó en teatro desde muy joven. Yo empecé como abogado. ¿Cómo abogado? Luego entré al teatro. Y entonces cuando descubrí el teatro, yo empecé con el teatro y me mudé acá a U.S., fui a Michael Howard Studios. Y empecé una compañía de teatro con dos amigos. Y Manhattan Theatre Works, que ahora ya no existe, pero duró unos buenos 10 años haciendo obras. Y durante esa época estaba más produciendo, estábamos en el ámbito de producir. Y creo que todos los que empezamos a acompañar, encontramos que teníamos otros deseos que no eran solamente producir las obras, sino poder expresar nuestro arte. Antonio, como dramaturgo hispano, ¿cuán difícil o cuáles retos has enfrentado al elegir tratar el tema de la experiencia hispana LGBTQ? O sea, ¿no te has encontrado con gente que te ha dicho, pero niño, ¿por qué no escribes sobre otra cosa? Yo he tenido mucha suerte. Yo creo que, como dicen, uno encuentra su tribu, y yo encontré mi tribu muy temprano cuando me mudé acá. Y las puertas siempre han estado abiertas. Y lo bueno también es que no es, porque pasa mucho también en la comunidad teatral, cuando la comunidad se dedica, cuando hacemos obras de teatros hispanas solo para hispanos, y no hay la cross-polinación de personas. Y yo he tenido la suerte de poder llevar obras hispanas a la audiencia gringa. Esta obra del Baby Monitor, por ejemplo, es en lenguaje inglés y incluye un conjunto de actores de diferentes nacionalidades o culturas. Incluso hay gente de aquí, del Bronx, en la obra, de Riverdale. Sí, bueno, la productora, la associate producer, Ann Marie Alley. En todo el equipo. Sí, ella vive en Riverdale, es una profesora de psicología en City College. Tenemos una peruana, Greta Quispe, que está en la obra. Y el dominicano Héctor Matías, que está aquí haciendo la obra y vuelve a Dominicana. Él trabaja mucho allá. Pero la obra es bilingüe, también está en español y tiene escenas en español. Y hablando sobre lo que estaba diciendo, sobre si hubo personas que estaban diciendo por qué no es una obra diferente, lo que sí encontré es que muchas personas querían subtítulos o supertitles para el español. Y yo siempre dije que no. Y yo quería, porque la obra también es sobre privilegios y los diferentes privilegios que tienen las personas. Y una de las cosas que yo le decía a las personas sobre los angloparlantes es, esa es parte del privilegio. Yo quiero que tú veas, estas personas que están hablando español y que tú no entiendes, son cinco o diez minutos por escena que tú vas a sentir un poco lo que es ese privilegio de tú vivir donde se habla el idioma que hablas. Antonio, mucha gente no lo sabe, pero también eres un destacado publicista. ¿Cómo lo haces para manejar diferentes cosas al mismo tiempo? ¿Dramaturgo, director y al mismo tiempo ser publicista para diferentes producciones teatrales del circuito de Off-Broadway y Off-Off? Sí, ni idea. ¿Cómo tú lo haces? Mucha planificación, mucha disciplina y mucho deseo. ¿Qué próximo tienes? La obra va del 29 de noviembre al 16 de diciembre en la Y de la calle 14, que se llega muy fácil en la parada del metro de Union Square. ¿Qué tienes próximo en mente? Bueno, ahora mismo estamos bien concentrados en esta obra, en ver cómo podemos moverla fuera del 14th Street Y, para que no sea que el diciembre 16 sea la última encarnación. Y pasa mucho en Off-Off, que tenemos tres semanas de una obra y luego la obra se va y te mueves a la próxima. Y con esta queremos ver si hay alguna forma de presentarla internacionalmente y también en otras ciudades y estados. Este formato es expandido. ¿Cuánto dura la obra hoy día en su nueva versión? ¿De 10 minutos a cuánto? Bueno, una hora y 40 minutos, sin intermedio. O sea, que es un tren que se va de la estación y te quedas en el tren hasta que termina. O sea, que en los cuatro años ha crecido bastante. Gracias, Antonio, por acompañarnos y mucha buena suerte en el trabajo. Gracias a ti. Es un placer tenerte acá. Igual. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ver este y otros episodios en bronxnet.org. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.